La demanda energética y eléctrica en el norte del Perú, disminuyendo el riesgo de racionamiento de electricidad. Cerca de 207 millones de dólares se ha invertido en esta obra, que ha durado aproximadamente unos 34 meses y que ha dado trabajo a 2.000 personas. El presidente también ha destacado durante su alocución el desarrollo de esta movilización organizada por los universitarios de San Marcos en contra de grupos radicales como Sendero y el preso político de ello, el Movadef. También ha invocado al Congreso de la República a aprobar la ley de reforma magisterial, entre otros temas. El presidente ha considerado prioridad el servir al país sin distinción partidaria, ahora acompañado por el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino y además de representantes del consorcio ISA Transmantaro, se dirigen hacia la sala de operaciones desde donde se le va a explicar cuáles son los trabajos que se van a realizar en este lugar. Y le damos la alternativa, por cierto, a Gustavo Malmas. ...va a hacer la maniobra de energización. Si nos copia para poder conseguir la transmisión adelante. Estamos aquí con el ingeniero Alberto Muñante, quien nos va a explicar de manera muy rápida el desarrollo y el trabajo que se realiza en este cuarto de control de la subestación Trujillo. Sí, en este momento estamos inaugurando una línea de 531 kilómetros. Es una autopista que nos va a permitir atender la demanda de todo el sistema norte con la energía que se está produciendo de manera óptima allá en el centro del país. Especialmente las centrales de Chilca van a poder evacuar su energía acá de manera oportuna y eficiente a la zona norte de nuestro país. En estos momentos el presidente de la República, John Dumala, ya hizo ingreso a la sala de control donde el gerente general de ISA Transmantaro, Carlos Marío Caro, le muestra la operatividad de las máquinas. Entonces, esto es como, haga de cuenta, siete carriles en vez de un carril, porque la otra es a 220. O sea, es como una autopista, entonces tiene mucha más capacidad. Ah, ya. Entonces tenemos mucha capacidad. 700 mW, ¿no? Sí. Y mucha confiabilidad porque ya las líneas se pueden sacar para mantenimiento. Ya tiene el respaldo de estas, sacamos estas, sacamos estas. Para hacer mantenimiento se puede utilizar esta autopista. Claro, y aquí ya tenemos también esta de 500 que se va, en algún momento se va a unir y esta la queremos llevar hasta el Ecuador, ¿no? Prócticamente. Estamos a 800 kilómetros del Ecuador, ¿no? Claro, y ya tenemos transferencias. Además, le hemos exportado, le cobra algunas oportunidades. Ya en aquí le hemos, la vendido a él. ¿Qué más que vamos a hablar ahora? Sí, con esto ya la disponibilidad. Es muy alta en fe. Porque uno no ve en la casa cuando sale energía, porque hay mucha compensación y muchas... Exacto, nosotros el nuevo energético que vamos a hacer acá, vamos a hacer un nuevo energético de gas, con un tubo de gas que vamos a traer acá, más todas las centrales que vamos a hacer acá en esta parte. Claro. Entonces van a permitir ahora salir a estas pistas y vamos a tener un sistema más... Y Moyo a Bambé y Quito, que es próximamente una de las... En dos meses, en dos meses la concesionaria de energía eólica de Terrochil, comienzan los trabajos. Claro, esa es energía menor todavía. Aquí nomás por San Pedro y yo. Es energía de leche y tipo solar. Esa es fotovoltaica. Es el equipo fotovoltaico. Lo que tenemos acá es una autopista que permite, digamos, descongestionar o reemplazar otras vías que hay para transferir más potencia. Sí, y toda la energía que está centralizada aquí de la generación se puede sacar prácticamente. Como ahorita toda la... el 50% de generación está acá, prácticamente con esto podemos llevar 700 megabastres más al norte. Fácil para allá. Cuando hagamos el olor en el medio del sur, seguramente también vamos a poner otra pista en su momento. Ya. Es de la repartición y más adentro intercambios con el Código y con Chile. Muy bien. Aquí vamos a hacer una maniobra para que... En este momento usted está visualizando los diagramas, cómo están físicamente los equipos en patio. Usted está para que haga la ceremonia del cierre del interruptor 5046. Este es nuestro patrón de llaves. Dígame, ingeniero. Correcto, correcto. Quiero que usted visualice acá, señor presidente, todo lo que usted ve de color, de color mía, es el doctor que está energizado. Cuando usted haga clic, se va a energizar la barra, con la barra B, y vamos a tener tensión. ¿Correcto? Yo le voy a dejar listo el circuito para que usted haga la manera correspondiente. Ingeniero Alberto Carrera, ya estoy en el equipo instalado, estamos todos listos. ¿Usted, señor presidente, va a dar on? En este momento va a proceder a dar... Acá, en on. No en cancel. En on. On, on. Usted me dice. ¿Viene on, ingeniero? Sí, presidente. Ya. ¿Dele confirmar? Ya está. ¿Confirmar? ¡Ah, oiga! Ahí está. Ahora vamos a ir a visualizar nuestro diagrama, cómo ya ha cambiado y está verificado. A ver, un momentito. Todo con el color correspondiente. Ya tenemos tensión de 480. La está energizada en nuestra barra y en nuestra barra bien. ¿Cuál es esa la que va a... Todo lo que pasa, presidente. Toda la parte frontal, señor presidente. ¿Qué puede hacerse el diacado para hacerse de Lima? Así es. Está en servicio nuestra barra A y nuestra barra bien. ¿A qué truco? Esos son los apagones. Señor presidente, por favor, nos puede... ¿A qué crees en el grupo? ¿Qué es el control? El presidente de la República en estos momentos ha hecho... ...ha puesto en marcha el funcionamiento de esta planta... ...pondiente y la forma como el sistema se ha puesto operativo en una de las barras de 500.000 voltios. Y en estos momentos se está firmando un cuadro recordatorio... ...que perenirizará este momento en que ha puesto en marcha la planta de energía... ...la subestación de transmisión de energía eléctrica de Transmantaro en Trujillo. Está firmando el cuadro que queda como un recuerdo para la empresa Transmantaro. Y vamos a aprovechar para conversar con el presidente de la República... ...respecto a la importancia de este trabajo. Presidente, buenos días. Estamos en directo para TV Perú. ¿Una nueva planta de una subestación de energía eléctrica genera oportunidades de desarrollo... ...y está complementando este trabajo que usted ha iniciado de la gran transformación? Está transformando la energía en el Perú. Bueno, así es. Y creo que en este trabajo hay que también resaltar el trabajo que ha venido haciendo... ...el gobierno regional de la libertad, el alcalde en este caso del porvenir... ...porque si no fuera un trabajo conjunto con gobierno central, gobierno regional, gobiernos locales... ...este tipo de obras tal vez no se darían con la efectividad que se están haciendo. Y también hay que agradecer a la empresa Transmantaro, una empresa colombiana... ...que hoy día, apostando por el desarrollo de la energía en el Perú, nos entrega esta planta de 500.000 voltios... ...que permite darnos una autopista desde Lima, Zapayal, hasta Trujillo... ...y de acá podemos extenderla hasta las fronteras del país. Y esto beneficia lo que es la seguridad energética frente a determinados imprevistos que puedan darse... ...recortes de electricidad, etcétera. Ahora tenemos un mayor manejo para poder llevar la electricidad a los peruanos y peruanas que lo necesitan. El objetivo, presidente, es con las centrales hidroeléctricas del norte hacia el centro... ...y para el sur, el gasoducto del sur, para garantizar la seguridad energética en todo el Perú. Así es. La primera prioridad en cuanto al desarrollo de la energía en el Perú son las energías renovables... ...como es la hidroenergía, la energía solar, eólica, etcétera. Hay que recordar que hace poco hemos inaugurado una planta de energía solar fotovoltaica en Arequipa... ...y que en conjunto van a sumar 40 megas que se integran a la oferta de energía que tiene el Perú. Además de esto, estamos desarrollando, estamos trabajando fuerte para desarrollar, poner en valor nuestro gas... ...nuestra reserva de gas, a través de la generación de energía y a través del desarrollo de la petroquímica. Y también, dentro de esto, el crecimiento económico que hoy día viene sosteniendo el país... ...nos hace ver la necesidad de contar con este tipo de obras que permitan crear mayor infraestructura... ...para poder distribuir nuestra oferta de energía a todo el territorio. Precisamente en el ámbito del crecimiento económico, presidente, estas obras generan desarrollo en los lugares más cercanos. Hablábamos con la autoridad de Jío, del distrito de Provenir, y nos señalaba que pronto ya está por hacerse realidad un parque industrial del cuero y del calzado. Y obras como esta, precisamente generan que la expansión del crecimiento económico llegue a las zonas más pobres, que es lo que usted persigue en su vida. Así es, y esas obras van a demandar más energía. Así que, como dicen, trenes jalan coches. Nosotros no podemos detener esas iniciativas de los alcaldes, del presidente regional, no podemos detenerlas. También tenemos como Estado la obligación de darles todos los servicios para que ese crecimiento económico no se detenga. Y esa es nuestra preocupación permanente, constante, de poder apoyarlos, ¿no?, para que sigan manteniendo este desarrollo que se están realizando en sus regiones. Y con este desarrollo también va a haber el desarrollo de otras infraestructuras, como es las carreteras, como son el mejoramiento portuario, aeroportuario. Y todo eso también va a beneficiar no solamente en calidad de vida a la familia liberteña, a la familia trujillana, del porvenir, sino también va a generar mayor turismo. Muchas gracias, señor presidente. Vamos a continuar con nuestra transmisión. Estamos viendo, el presidente ha señalado que esta obra va a permitir un tremendo... Ahí como hemos visto que el presidente de la República ha participado así de la ceremonia de inauguración del reforzamiento del sistema de transmisión centro norte medio en 500 kilovatios. Entonces, eso es en la línea de transmisión eléctrica en Zapayal, Trujillo. Hemos parte, precisamente, ¿no?, de esta subestación a la cual ha llegado. Escuchemos. ...al norte, alrededor de 700 megavatios a través de la línea de 500 KV. Esto significa que todo el desarrollo industrial del norte, donde ha habido apagones y todo eso, ahora va a estar con una mejor confiabilidad porque esta línea justamente garantiza eso, ¿no? Sobre todo porque dentro de la política de inclusión social del presidente Ollanta Humala, la seguridad energética es muy importante para estos objetivos. Efectivamente, nosotros queremos llegar a los más necesitados, poner electrificación de calidad, es decir, en vez de 220 voltios, que no hayan cortes de luz, y todas estas obras contribuyen a eso, ¿no? Ok, muchas gracias, ministro. En estos momentos se va a realizar a una breve ceremonia. Se va a participar de una paraliturgia a cargo del monseñor de Trujillo, quien, en momentos previos al corte de cinta del patio de la sala de llaves, va a realizar las oraciones correspondientes. El señor es el monseñor Ricardo Angulo, arzobispo de Trujillo, quien oficiará una breve paraliturgia para el momento previo del corte de cinta. El Señor es el monseñor Ricardo Angulo, arzobispo de Trujillo, quien oficiará una breve paraliturgia para el momento previo del corte de cinta. Vamos a hacer parte de nuestro, y la de la vida en este momento de la bendición. En el nombre del Padre, y tu Hijo, y tu Espíritu Santo, Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, tenga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Padre, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. En Trujillo y la libertad hay un profundo amor a la Virgen Santísima. A ella encomendamos este lugar, diciendo juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Señor bendiga esta estación, que sea siglo de desarrollo y progreso para nuestro pueblo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes, y con gusto les damos la bendición. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, designa sobre ustedes, y permanezca siempre. Muchas felicidades.